Con este video ya prácticamente le dice a Rodrigo Rojas, mirá, sos Flor de Olimpia, ya podés hablar en nombre incluso de la Olimpia, aunque lo hizo a través de la Fundación William Paz que ayuda a las divisiones inferiores. Así es que vamos a ir con eso enseguida. Pero tenemos el material que se relaciona a la presentación de Rodrigo Rojas. Habló Rodrigo, esto es oficial antes del 31. Ahí vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, más claro agua. Más claro agua, Olimpia ya de forma oficial anuncia la presencia de Rodrigo Rojas como su nuevo jugador. Con la camiseta 8, que dejó Cuero, porque Cuero ya se fue, entonces Rodrigo Rojas va a utilizar la camiseta número 8. Así es que en breve vamos a estar hablando de este tema y otros también, por supuesto, a través de votaparaguay.com, www.votaparaguay.com, para que ustedes puedan participar de cómo está la cuestión, tanto en Cerro como en Olimpia, en materia de contrataciones, que enseguida vamos a contar qué le depara Cerro, qué le depara Olimpia. ¿Quién ya vino en Olimpia? ¿Quién ya vino en Cerro Porteño? ¿Quién va a venir o quiénes van a venir? Todo esto, la pregunta. Pero arranquemos con Olimpia. Y dice la siguiente, Olimpia, ¿puede pelear la Libertadores con estos refuerzos? Faltan más, claro. Hay todavía algunos en carpeta que lo vamos a decir dentro de un ratito. Pero la pregunta a través de votaparaguay.com, comiencen a votar, no tiene costo alguno, es, Olimpia, ¿puede pelear la Libertadores con estos refuerzos? Bueno, comiencen a votar, ahí ya la gente va a empezar a votar, señores, porque evidentemente el decano quiere ganar la Copa Libertadores de América el próximo año por cuarta vez consecutiva. Y se están dando algunas que otras cuestiones que tienen que ver con la cuarta. Ganó Real Madrid la cuarta. River ganó la cuarta también en Copa Libertadores de América. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Olimpia el próximo año. Pero por de pronto está, y cierto es de ver, todo es cuarta. Y hasta ahora los perros ya, o fue ahí más cuartos y ahí, otra cosa más, está, la gente ya está en otra cosa. Añande a veñamba a póginas, pero igual, tenemos que cumplir, por supuesto, con nuestra audiencia que se quedó para vernos. Y obviamente aquellos quienes no piensan que todavía pueden ver, bueno, ven, y el resto que ya está en otra cosa, ya está en otra cosa.